mis amigos muy buenas hoy vamos a preparar un pan de ajo un pan con ajo como quieran llamarlo es delicioso con lasaña con pasta muy rico para una tarde para unos pasabocas etcétera para eso necesitamos obviamente dos dientes de ajo aquí vamos a usar cuatro cucharadas de mantequilla sal una cucharadita perejil una ramita de perejil pan tipo baguette tipo francés este pan de cascadura pimienta un mortero si no tienen mortero no se vayan a avagar el mortero lo uso porque lo tengo sino en un procesador o como quieran hacer la pastica de ajo o pueden usar la pasta de ajo que se consigue en el comercio picamos los ajos para que nos quede más fácil triturarlos en el mortero agregamos la cucharadita de sal o aquí no se lo vayan a pasar porque puede quedar salada la mantequilla de ajo que vamos a preparar trituramos muy bien los ajos con la sal muy bien vamos a tratar que nos quede una pasta fíjense ustedes que esto ya quedó como una pasta suficiente estos dos ajos nos van a dar un sabor increíble y suficiente a nuestra mantequilla de ajo agregamos las cucharadas de mantequilla que tenemos aquí ya listas las tenemos a temperatura ambiente para que sea más fácil mezclarla para que no esté tan dura vamos a rescatar todo todo el ajo que nos ha podido quedar para aprovecharlo todo mezclamos bien este ajo con la mantequilla para impregnar de este ajo esta mantequilla deliciosa para nuestro pan que estamos preparando hoy vamos a picar el perejil que saben que me gusta picar estoy bien pequeñito vamos a picarlo y lo vamos a agregar a la mantequilla que tenemos ya aquí mezclada con el ajo la sal y yo ya le agregué aquí un poquito de pimienta también eso es al gusto ahora vamos a cortar el pan vamos este pan es un poco delgadito entonces vamos a a partir diagonal para que nos queden las porciones un poquito más grandes si el pan fuera más grueso lo podemos partir de manera recta con eso nos quedan rodajitas más grandecitas una vez hacemos estas estos cortes que no llegan hasta el fondo del pan como se podrán dar cuenta aplicamos nuestra mantequilla a cada una de estas ranuras bien abundante y lo ponemos en una lata para hornear y lo vamos a llevar al horno que ya lo tenemos precalentado a 200 grados lo vamos a llevar aproximadamente por seis o ocho minutos depende como usted lo quiera tostado si lo quiere más tostado o menos tostado aquí lo dejamos ocho minutos nos sale con un color dorado muy bonito fíjense ustedes queda un poquito tostado pero es muy muy rico les repito este pan lo pueden usar con una deliciosa lasaña con una rica pasta a sus invitados en la tarde con un buen café bueno en fin les recomiendo que lo preparen lo disfruten se suscriban al canal manito arriba si les gustó comentarios compartan con sus amigos y nos vemos en un próximo video muchas gracias gracias